Oh, 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 oh Mi destino es morrer, vino mirar atrás de ese fútbol me entregué Me lo enseñaste mal, cual viento se volar Cortado del huracán y que superé la maldad Sin ningún sangue No quería jugar al fútbol, pero él me llegó a convencer Y ahora luzco mi velocidad a la hora de jugar Hoy sí puedo vender Pararé, soy como un miracán, nadie me puede alcanzar Quiero ser como él, nadie me pueda ganar Y que vea la pasión, siempre lucharé Pájaro de fuego, al bien puedo volar Caminaré a tu lado, me siento orgulloso de que se me está apuntando Mi destino es correr, y no mirar atrás de Si al fútbol me entregué, me lo enseñaste mal Volviendo a volar, cual viento se volar Cortado del huracán y que superé la maldad Sin ningún sangue Yo no corro tras el balón, yo corro en la maratón Yo sí tengo el atletismo Se me contagia tu pasión, está bien meter el gol Eso sí seré el más rápido Pájaro de fuego, soy más vela, subí que muerto Llegaré el torneo, pero no entiendo que llevo de ahí Ya no quiero decidir, mails, ¿qué debo hacer? Dime, seré lenta o seguir, el fútbol me hace vivir Quiero ver el mundo destrozado, ¿qué está pasando? Al irte al campo, con un poder que yo no alcanzo Soy un estorbo, mejor me aparto, me marcho Luego me volví malo, con lápiz grande, expresión de lado Empoderado, en pera del oscuro, liderando Pero mi destino es Mi destino es correr Y no mirar atrás de Si al fútbol me entregué Me lo enseñaste mal Valiente ese volar Cortado del huracán Superé la maldad Sin ningún sangue Oh, 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 oh De orejo de tanque Oh, oh, oh Yeah, yeah, yeah